Así que contame mi negro, vos me ves la viola y la ves entera ahí. Perfecto. Bien, escucho bien, se ve bien. Dale, me ve la mano izquierda, dos, está. Sí. Bien, contame qué hiciste. Habíamos quedado el otro día que estábamos, te acordás, habíamos visto las posibilidades de los acordes mayores, menores y los acordes con séptima, las tres variantes, multiplicado por doce acordes, te acordás, dos, dos sostenidos, re, re sostenidos, los doce. Y lo hice hasta el cuarto, ¿eh? Hasta el casillero cuarto, sin un lidera, sin explotar la cejilla, que es algo fácil que hacemos los violeros. No sé si cualquier acorde que nace acá en posición abierta, transportar B, por ejemplo. Esto no nos hubiera servido mucho para lo que vamos a hacer, porque la idea cuál era, hacer un do. Sí, sí, lo hacemos un fa, por ahí. Bien. Fa siete. Exacto. ¿Los tenés todos? ¿Querés que veamos acorde por acorde? Eh, lo que vos quieras, vos los tenés... Llevarlo porque yo le dije que te había dicho que te encontró prestado. Sí, sí, lo fuiste escribiendo todos, me dijiste. Lo escribí todos, algunos por ahí me olvidé, pero bueno, tengo un poquito, unos cuantos. Ajá. Y te da bien. 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 Entonces empezamos a mostrarme cómo los armaste, a ver. Empezamos por el do. El do, bueno, lo sabemos todos. Si. Do menor. Do menor. Ahí me ve bien. Sí. Pero te fuiste del casillero cuatro, eh. Sí, me veo el chico. No, ese no. 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 No, ese ni pelota. Esa es la séptima. Ya me estás cagando. Acá. Con el mi memos de la cuarta. Con el mi memos de la cuarta. ¿Te acuerdas? Sí. Con el mi memos de la cuarta. Voy a agarrar los nervios que suenan más. Mi memos, mi cuarta. Cuerda. O sea, al do, al do mayor. Sí. ¿Cuál le tenemos que bajar? La tercera nota, que sería el mi. El mi se bajó medio. Entonces ahí te queda, eh. Anotalo, si querías anotarlo, es como un... Lo que no podés tocar ahí, en ese caso, es sexta. No podés tocar la sexta ni la primera. Porque tenés mi natural. Tengo mi natural ahí. Eso. Entonces te queda... O sea, hay que partir de la base, que ya usar las seis cuerdas va a ser un lujo. Ahí sería. No, no. O sea, lo ideal es que, partiendo de la base también, de no irnos del casillero cuatro, pero laburar la consigna y el concepto que usan los pianistas. Con tres notitas, ya tenemos el acorde. Sí, sí. Y si repetimos notas y tenemos... Bueno, mejor. En el mejor de los casos, porque siempre vamos a estar con seis cuerdas nosotros. Ese es el mambo. El gran despelote que tenemos. Eh... ¿Cómo? Sí, sí. Y acá hay... De vuelta tenemos acá en la segunda. Es buena. Es buena. Por ahí... Por ahí perdés el do de la... Es buena esa, sí. No lo había pensado ahí con el mi bemol. Es buena. Ya. Yo lo había pensado directamente con el do de la segunda cuerda, ¿ves? Ajá. O sea, tres, uno, cero, uno. O sea, do y mi bemol como si fuera un... Como si fuera ese, ¿ves? Ya había pensado ese. Sí. Vos tiraste a aquel otro, con el mi bemol de acá está re buena esa opción. Ahí. Perfecta. Sí. Y ya si nos vamos acá, ya nos vamos al do de... Agregamos el otro do, pero nos pasamos de la regla, que es pasarse el que a siete cuatro. No, nos pasamos del cuarto, exactamente. Igual que por la foto te digo que está, eh. Sí, no. Igual así yo no llego a eso. No llego a eso. No llego a eso todavía. Del do al do. Qué mierda, güey, no. ¿No llega el cinco? No. Ya no ha llegado, igual. Entonces vamos a aprovechar eso. Escuchame. ¿Serie de ejercicio para estirar? Sí. ¿Serie de dos dedos? ¿Vas a ver el video? Hay un video que después te lo voy a dejar acá también. Las combinaciones de serie de dos dedos para tocar. Son doce. Uno, dos. Uno, tres. Uno, cuatro. Dos, uno. Perdón el dedo. Dos, tres. Y dos, cuatro. Y después tenemos... Tres, uno. Tres, uno. Tres, dos, tres, cuatro. Y cuatro, uno. Cuatro, dos. Y cuatro, tres. Cada serie tiene su vuelta. O sea, si yo hago por ejemplo uno, dos. Empiezo a casillero once y doce. ¿Cuál es la que va? Que los dos dedos queden pisados un segundo. Milésimamente los dos. Sí, no levantarlo. No levantar el uno. Tira. Claro, en ese caso no levantar el primer dedo. Llego a la sexta. Mira, llego a la sexta. Dejo el dos. Estiro el uno. ¿Ves? Sí, sí, sí. Hago esto. Y ahí bajo. Dejo. ¿Ves cuál es la que va? Dejar el dos. Dos. Sí. Perfecto. Próbalo. No lo saques tan rápido el uno. No lo saques tan rápido el uno. Eso. Que una milésima de segundo lo puedas ver al dedo. Bien. Ahí va. Ves que ahí ya... No. Y ahí, bueno, cuando... Escuchame. Cuando... Sí. Cuando subiste... Siempre vas a mantener... O sea, la estiridad es mínima. Ahí ya... Pero ahí baja por el casillero. Baja. Baja. Baja junto, eh. No hace falta que baje separado. No, ya está. Ya. Juntalo. Juntalo. Baja. Vamos juntos. Este lo bajo. Claro. Pero juntalo. Ves que vos ahí bajás dejando un espacio. No hace falta que deje el espacio. Mirá. Ah. Tienes razón. Ya. Lo separas... Listo. Eso. Sí. Quedate. Quedate una milésima de segundo en esa separación. ¿Ves? En la separación sí quedate. Es como que haces una pausita ahí. Sí. Ahí estiras. Y ahí es flojas. Y bajas. Estiras abajo. Acá lo que no nos importa es la velocidad, bicho. O sea. Quedate. Mira. O sea. Me quedo. Estiro. Aflojo y bajo. Me quedo. Mirá. En esto. Esto es lo más importante. Para mí más importante esto que la velocidad. Ahí está. Quedate ahí con los dos pisados. Eso. Eso. Ese segundo que hay un casillero de por medio. Eso es lo que tenés que aprovechar. Una vez que ya está, afloja y subís. Siempre es bueno subir conjuntos los dedos. No hay espacio entre medio. ¿Ves? Eso. El long un par de veces. Ah, ok. Y ahí subo. Un par de veces. Eso. Pero tratá que el dos. El dos. Eso. El dos. Ves que el dos busca. Se te quiebra y se te... Sí, sí, sí. Se te hace como una pata de catre. ¿Ves? O sea, viste como los chuecos para adentro. Eso. Entonces vos lo que tenés que lograr es eso. ¿Ves? Ahí ya está. El dos ya está doliendo ahí. Eso. Que baje piola. Eso. 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 Varias veces. Ahí está. Una vez que lo tenés. Ahí está. ¡Eco! Separa un poco el codo, bicho. Cuando haces. Eso. Porque no te das cuenta y el codo te está empezando a clavar la costilla. ¡Eco! Sí. El primero nomás. Sí, sí. Viste el codo. El codo como que busca. Es una vez que llegaste acá arriba. Al casillero 1. Sí. Es lo óptimo. Después tenés. Llegaste acá, quedaste arriba. Pon el que hayas quedado arriba. Tenés. Hiciste 1-2. Tenés el inverso que es 2-1. Y estirá al revés. Al revés. Claro. Pero yo al revés. Pero la estirada, ¿ves? ¿Ves cómo es ahora? Eco. Ahí. Vuelvo. Ahí. Vuelve. Hacela. Dale. Esa. Esa. Esa es la que va. Esa es la que va. Lo más importante del ejercicio es eso. Después la velocidad que lo hagas, en este caso no es importante. ¿Entendés? Es mucho más. Sí, es el estiramiento. No es el estiramiento. Es la elongación. Y a la vez, bueno, darle con algo que sea divertido. Después probás todas las 12 combinaciones. 1-3. Igual. Este video después te lo dejo. Está la serie de dos dedos. Que es la de... Sale... Figura como tocar rápido. Aquí está la serie de dos, que es esta. Después hice la serie tres. Que son 24 combinaciones ahí. La serie de cuatro, que también son 24. Después de esto los tengo yo en un archivo, en un PDF. Te los paso. Son 24 combinaciones. Combinaciones que van. Combinaciones que vuelven. No tenías que ser una fácil. Tenías que ser uno, tres, dos, cuatro. Uno, tres, dos, cuatro. O sea, son seis combinaciones desde el dedo uno. Seis desde el dedo dos. Seis desde el dedo tres. Y seis desde el dedo cuatro. Son 24. Para elaborar casi un mes, digamos. Si agarras una por día. Que se yo. Y agarraste uno, dos, cuatro, tres. Dejando pisado lo que hay que dejar y levantado lo que hay que levantar únicamente, ¿no? Sí, 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 sí. Laburado metrónomo. Y después inventamos con un alumno la serie de cinco y la serie de seis. Que en realidad es. Repetir, qué sé yo. No, no. Pero también esto, mirá. Repetimos un dedo que no sea ni el primero ni el último. Uno, dos, tres, cuatro, dos. ¿Cuál es lo raro de eso? Que vos cuando tocas uno, dos, tu cerebro divide en dos. Uno, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Dividís en tres. Hasta el cuatro dividís en cuatro. Pero ya cuando tenés cinco, ahí es donde se llama el quilombo. Claro. ¿Cómo dividís? Lo que está dando los números ahí. Y dividís dos y tres o tres y dos. Claro. Los cinco seguidos quedan raros, ¿ves? Entonces inconscientemente pensás dos y tres o tres y dos. De esas series negritas están todas. O sea, no vamos a ahondar en eso porque... No, no. En mi canal tenés serie de dos dedos. Vos ponés Jesús Amaya serie y dos dedos, salen. Y de ahí te lleva la de tres, te lleva la de cuatro. Y después yo te voy a pasar ahora el PDF. Ese los tengo en PDF también. Y donde está también después toda la fruta de las combinaciones que vos podés jugar, qué sé yo. Los saltos de cuerda. Con la serie que se te cante, por ejemplo. Si estuvieras laburando uno, dos, tres, cuatro. Decía, hacemos salto de cuerda. Primera, tercera, segunda, cuarta, tercera, quinta, cuarta, sexta, cuarta, quinta, quinta, tercera, quinta, tercera, quinta y así varias variantes. Primera, segunda, primera, tercera, segunda Primera, cuarta, tercera, segunda, primera, quinta, tercera, segunda Las tenés todas las combinaciones Son combinaciones matemáticas O sea, es que esto, o sea, lo hacés piola No vamos a ahondar en eso Porque todo eso está ahí Te voy a estar currando si te lo doy acá Si vos lo ves Igual me parezca hacerlo tranquilo Con metrónomo también Pero sobre todo para lo que lo vemos Nosotros, que ni siquiera estábamos viendo Lo de la velocidad, porque lo de la velocidad Nos chupó un huevo, en realidad lo que necesitamos A ver, de dónde salió esto De ver el do menor este Y ir a la posición del do menor Ves, por ejemplo Esa es una opción Pero si nosotros tuvimos que tocar do menor nueve Es hasta más fácil Porque cuál es la novena del do El re Exacto, ¿dónde tenemos el re? Acá abajo O sea, el re de la segunda cuerda Nos queda re fácil tocar un do menor nueve Perdón ¿Cuál es el problema? Que no podemos tocar la sexta Salvo que hagamos esto Bajo el sol Bajo el sol La que no se nos puede escapar bajo ningún concepto Es la primera, escuchá Escuchalo Y no porque no es menor Si no, ya Claro Aparte, si estás jugando Que estás haciendo una Aparte De que tenemos el do menor Con una tercera mayor Nos estás jugando con una segunda Con la novena Peor Si estamos armándole todas ¿Te das cuenta? O sea, es lo que ojalá Que nunca te pase Ojalá es que nunca tengas que tocar ese acorde ¿Se entiende? Si querés asustar a alguien Lo tenés Si querés asustar a alguien Tenés do menor nueve Mirá, vos salió de la puta madre este acorde Quedó de bárbaro Quedó hermoso En más, hasta con bajo el sol, ¿no? Si, bajo el sol Queda lindo Ahora, si vos lo tuvieras que hacer Al do menor nueve En la posición que vos conocés El do menor menor que te queda Te queda acá Porque tenés el re en el casillo de siete Claro Es difícil A la mierda Si ¿Te das cuenta? Entonces Y si Porque es el A menor nueve que estás copiando Claro El A menor se entiende, ¿no? El A menor con el B Si, el A menor y el B Lo transporto para acá Claro Lo transportas con esa de gira Y así te queda más fácil Pero ¿qué pasa? Tienes que irse otro dedo Y ahí también tengo que estirar Claro Entonces en ese caso Mirá Nos quedó Que encontramos Por eso ¿Ve? O sea Son acordes para la foto Si, si Porque No son muy prácticos Por ahí Para hacer un rato largo Si Te parás listo Pero si tenés que ir cambiándolo No Volviendo al caso Del acorde mío De la foto Y de todo ¿Qué es este, no? Casillero Cinco ¿Eh? Es el que tengo en la foto Perfil Que está en todos lados ¿Eh? Sí Pero ve que existe O sea No es que Viste que puedo poner los dedos Para la foto No, no Es eso Es mirar Tenés sol menor Tenés sol menor Acá triada Pero arriba tenés un la menor Pero a esto le metes las tres de abajo Ah, mira O sea, tenés Te lo cifro Claro Ahí Tenés cinco Famenco siete Y la triada La triada menor Claro Sol menor Y Que relee un acorde flamenco Es esto Viene de esto, negro Que lo usen mucho los flamencos Hacé por ejemplo Fa sostenido arriba Triada O sea No tria De siquiera Hacé un poco el chor ¿No? O sea Y las tres agudas Abajo el aire ¿Abajo el aire? Claro El 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 Mi menor Es un Mi menor Con un Fa sostenido menor Arriba Entonces copiás eso Si vos lo tenés que hacer Un semitono arriba Está hasta el huevo Y ahí tenés que meter Agudas ¿Se entiende? Si, si, si Bueno Pero En este En el tuyo No entiendo más La triada menor acá Y la triada menor arriba Arriba un semitono Arriba está un tono arriba Exacto Y la triada menor acá Yo no voy a hacer Exacto Pero ¿A qué vamos? O sea ¿Cuál es la moraleja de esto? Esto bicho O sea Llegar a poder estirar esto ¿No? O sea Hacer esto Sí Lo que hicimos hoy Te acordes El 1, 2 Hacerlo todos los días Apenas arrancas Fíjate que si lo haces ahora Hasta el dedo te va más lejos Sí, sí, sí De lo que hiciste recién ¿Viste? Como que te quedó el dedo elongado Que ahora va En el 2 seminegro ¿Viste? Van Van lejos Volviendo a esto Ya te quedó este acorde Ya te quedó este acorde Te quedó esto Entonces mirá 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 Lo que puede llegar a resultar Por ejemplo Volviendo a la base Del acorde de do mayor Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Vamos a obviar La sexta y la primera Vamos a tocarlo De quinta A segunda cuerda Porque ahí creo que tenemos Tenemos Mirá Si yo le saco Al mayor Lo quiero hacer Max 7 Largo la segunda al aire Si lo quiero hacer 7 El si bemol Pero vuelvo a poner el do Le vuelvo a pisar el ese Ahí está El do 7 Toda la vida ¿No? El do 7 Sí, sí Está bien Entonces Ahí que llegamos a tener Nosotros Tenemos El do 7 El do normal Y el do mayor Exacto Do mayor Do 7 Y do max 7 O sea Las tres variantes Sobre un mayor Porque las tres son Sobre un mayor O sea El do sigue siendo mayor La séptima La séptima Es la otra nota Del acorde O sea Pero La génesis del acorde Es un do mayor Después como es la séptima Ya es problema de la séptima en sí No del acorde Claro Porque después tenemos la misma historia Con el menor Vamos a la posición esta Hasta ahí tenemos el do O sea ¿Qué usamos? Usé el do de la segunda cuerda El mi bemol de la cuarta Y el do Y el do de la quinta O sea La octava ¿Sí? Ahí lo que tenemos nosotros Es que no estamos teniendo Séptima Si yo le quisiera agregar la séptima Si yo le quisiera agregar la séptima Es si bemol Y ahí puedo hacer hasta una sejilla si quiero Porque ya no tengo el sol de la segunda ¿Entendés? No tengo el sol de la tercera el aire Claro Y esto ya me está funcionando Como un do menor siete Ajá Mirá vos Si eso es un do menor siete ¿Esto qué va a hacer? Do menor siete, ¿no? Sí Re Re menor siete Hacé tu re menor siete Que conoces en la posición uno Menor siete Ahí está Vamos Mirá vos Ya tenemos este Y ahora tenemos el nuevo Que es este Re menor siete No te lo olvida más Cuando lo puedas tirar Pero para En ese caso, bicho ¿Hace falta usar un dedo más, no? No, no Es más Liberamos Liberamos El dedo dos Para la séptima Para hacer el bajo Do menor siete Volvemos Volvemos al original Que encontramos Do menor siete, ¿no? Sí Con bajo en sol Porque sabemos que Volvamos Si querés que volvamos Al origen del acorde Do mayor Listo Si movemos la tercera Se nos hace menor Pero como no movimos nunca la quinta La quinta que viene a ser sol En este caso La nota sol Es la quinta Y es una de las inversiones Que va en el bajo Tanto en el acorde mayor Como en el acorde menor O sea Que no tenemos que olvidarnos Del sol No O sea que ya podemos tener esto Volvemos, mirá Te tiro sol, do Mi bemol Y hay ¿Entendés? Las cuatro cuerdas graves Es como un power short Mirá El power short Sí Si vos haces el power short Bueno, ahí te quedó un defa El power short Pero si vos lo hacías al revés Que subís estas dos Y bajás a la cuarta El otro Es como si haces un espejo Del power short ¿Ves? ¿Qué es este? Sí Y acá que nos quedó No nos quedó un power short Nos quedó un acorde menor Con un bajo En la quinta En la quinta O sea En realidad Una inversión de un acorde menor Sí, sí Que da la puta casualidad Que acá se llama do O sea ¿Qué haces vos? ¿Dónde le buscas la tónica acá? En la quinta cuerda Listo Entonces esto va a ser do menor Esto va a ser Re menor Re menor Mirá vos Tócalo Tócame mi menor Tócame mi menor ¿Se atiende? Sí Y estás Estás en algo muy primitivo Estás con tres cuerdas ¿Qué es lo que hace un pianista? Lo que hace un pianista Es explotar el máximo Las tres cuerdas Dar la vuelta Y explotar al máximo Los acordes Entonces Mirá vos Ni siquiera Estamos usando las seis cuerdas Por eso te decía Ir a lo mínimo Ahora usamos ¿Por qué usamos la sexta cuerda? Porque nos sirve Nos sirve el sol Pero no nos sirve el mi O sea que estamos usándole la mitad de las posibilidades Porque el mi no nos sirve No No, no, no Nos está sirviendo únicamente la quinta nota Que por suerte nos queda cerca en los dedos Sí No quiere decir que esté cerca musical Porque en la guitarra siempre Recordate que estamos contra la mano de todos nosotros Cuando decís Tocó una escala Esta escala ¿Sube o baja? Va subiendo O bajando No, sí ¿Suben los dedos? Ah, sí Pero la escala baja Pero chica No te bajan más Estamos contra mano, bicho Es un instrumento mierda la guitarra Escuchá Ahí va bajando pero va subiendo Sube O sea, estamos contra mano Vos lees una partitura Está todo a contra mano Estamos a contra mano Entonces Estamos a contra mano También con estas cuestiones De los acordes Y los graves Todo Todo el instrumento Está a contra mano Entonces tenemos que tratar De buscar la vuelta De cómo Con lo mínimo Solucionamos Cosas que por ahí Os prestar atención A vos lo ese Que va a decir Bueno Es una gilada Bueno Como te digo Si estamos en este dibujo Del do Tratar de que Que tenemos nosotros Estamos encerrados Mirá Te voy a tocar la escala de do Hacés de cuenta Que tenemos cuatro cuerdas El más De último Que se yo Si tenés otra guitarra vieja Tenés otra guitarra vieja Sacale la sexta y la primera Ya con la sexta y la primera ¿Entendés? Y armamos Y estás dos meses O tres meses Tocando solamente La guitarra De quinta a segunda Claro Estas dos no existen Porque en realidad Nos van a cagar la vida Si Imaginate en el acorde De mi mayor ¿Cuántas veces tenemos La tónica ahí? Una Dos Tres Tres Bien En el acorde de do ¿Cuántas tónicas tenemos? Una Dos ¿Pero cuántas terceras? U Mi Una Dos Tres Tres Y el sol Que es la quinta nota Que es la más importante Está una sola vez No, volvés al acorde de do El sol Que es la quinta Lo tenés la tercera Nomás La tercera La tercera viene Nada más Por eso muchas veces Hasta se suele usar esto De pisar el sol de la primera ¿Para qué? Para Para compensar Porque si no tenés Tres veces la tercera Es mucho Mi Ese acorde Volvemos a lo que te había dicho El otro día Yo Vos probás Le hacés un pianista Tocar este Este orden Así que te ocupa Tres octavas casi En el piano Suena asqueroso El do En esta misma posición Como estamos tocándolo En la guitarra ¿Entendés? Suena feísimo Como suenan feas Las posiciones Por ejemplo Del do En el piano básico ¿Qué es esto? Do mi sol Toco Toco tercera Cuarta No sé Toco quinta Cuarta y tercera cuerda Nada más Do mayor Re menor Mira Do ¿No es cierto? Do Mi Sol Adelanto el Re El do al re El El fa natural Porque tenés Re fa la Re Fa natural Y la Eso Ahí está A mí cuando Empecé a estudiar Armonía El profesor mío Me hizo estudiar Las tríadas así O sea Del do acá Re menor Mi menor Es la misma Fa mayor Fa mayor La escala Tenemos fa Fa la do Sería Sería El casillero 8 7 5 Quieren que vayamos Casillero por casillero Vayan Volvemos al do Ahí está Fa la do Después que viene Sol mayor O sea Después tenés 10 9 7 Después que viene La menor Entendés Hasta el doce La La do Mi Y después Después empezar A jugar con eso Así Bueno Acompañé un tema Do mayor La zambita que habíamos hecho el otro día Se llamaba Coplas del Valle Esta zambita Ah en do Esta zambita Andariega Va un sol Andariega Viene Llegando Porque está lejísimo Pensá que yo no tengo más que esta tríada Llegando Te lo hago con los mismos dedos pensando que transporto esto ¿Ves? Dedo 3 y 4 Acá tengo el Fa Fa, Sol Y Do Yéndome únicamente a las cuerdas que ojalá que no te toque nunca Quinta, cuarta y tercera Porque si yo descubrí que eso es mi Do mayor Do, Mi, Sol Esto va a ser Re menor Por la escala Si, porque en realidad Mira Hace una cosa Hace Re mayor El dibujito el mismo Bien Cuando vos querías E menor Que era el que buscaba recién ¿Qué bajas? La cuarta cuerda Claro Que está en la cuarta cuerda Ahí está Ese, ahí está Entonces eso es lo que va a ser Do Porque nosotros por suerte ya sabemos que la escala es Do mayor Re menor Mi menor Fa mayor Si Entonces Mira vos Sin habernos ido a ningún lado Todas las giladas que pueden llegar a salir desde este Do Como salió el Do menor recién Do menor Do nueve Ahí dejé la tercera al aire Porque la tercera es un Sol Entonces La tercera cuerda Entonces aprovechar esas oportunidades Pero lo ideal sería empezar a aplicárselo a algo negro esto Así Si Si Es de la idea No Entonces digo Si tengo un Do menor Vamos a usarlo a ver que hay al Do menor como cuarto grado ¿Cómo? Lo vamos a usar como cuarto Cuarto grado ¿Al Do menor? Al Do menor Si Do menor está jugando Ahora te estoy poniendo prueba Si Do menor Es cuarto grado ¿De qué escala estamos hablando? Do menor Do menor está jugando cuatro ¿Eh? Si ¿Entendés cómo te lo digo? Sol 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 menor Perfecto Sol menor ¿No? ¿Y cuál va a ser el quinto? Re Re menor En la escala antigua Pero vamos a usar una escala que sea dominante O sea que va a ser un Re7 ¿No es cierto? Sol menor Ok Pero que tenemos Para poder Menor Para poder volver al Exacto Para poder Claro Para poder volver al Armónico Melódico Vamos a estar ahí Nos vamos a estar en lo eólico Que no hay ningún ¿Sabes lo que toquemos carnavalito? No No Vamos a estar entonces Bicho Dijimos Sol menor Pero este Sol menor No vale ¿Por qué? Pues Sejilla Sejilla Y nos pasamos del Casillero 4 Nos pasamos Entonces ¿Qué otro Sol menor tenemos? Te gusta este Sol menor O A Necesitas I bemol Eso Re sostenido Ahí Porque Sol mayor ¿Cómo es? ¿Cuál le tenemos que bajar al Sol para hacerla menor? La tercera Es el Do No El Si Bemol Ahí está Entonces tenemos otro Si en la segunda cuerda al aire rompiendo las bolas Que lo matamos Le ponemos el Re Lo matamos Lo matamos con Re Sí Perfecto Perfecto Nos quedó bárbaro este Ahí tenemos Sol menor No lo tenías No lo tenías No No lo tenías Aparte ¿Cuál es la ventaja de este Sol menor? Que tenés cuarta Y te hace el cuerda al aire Sí Tenés acuerdos En notas principales El mayor lo sé hacer en novena Son opciones Pero se entiende Lo que pasa es que no podés dejar la segunda al aire No podés dejarla al segunda al aire No, la segunda la tengo que matar porque suena un Si Entonces perfecto Tenemos Sol menor como tonalidad Do menor Do menor habíamos visto este ¿Qué estás haciendo? Estás copiando y pegando, bicho ¿Qué copias y pegas, jo? Sí Estos dos que suben y bajan iguales ¿Por qué? Porque yo cuando hago esto Mirá Cuando yo hago esto Mi menor Copio Y bajo Sí Y hago Es un La ¿Pero por qué le tengo que poner este dedo yo? Por la puta afinación de la segunda cuerda Porque si no el dibujo el mismo Entonces acá estamos aprovechando que no estamos en una cuerda más arriba Entonces no tenemos ese problema de la afinación que te da la tercera cuerda Acá estamos laburando acá Entonces tenemos Guarda que se te cayó el Sol Ahí está Guarda que tenés los dos dedos en la misma cuerda Ahí está Entonces copiamos y pegamos esto Y acá abajo en el Sol El Re de la segunda cuerda Nos funciona como quinta del acorde Entonces está bárbaro No hay problema Y en el Do Si lo dejamos nos funciona como novena ¿O no? El Do de la quinta El Do de la quinta Pero acá Pero más la tercera Tenés la tercera acá dicho en la cuarta cuerda Ah del Do Y de paso tenemos el Sol abajo agudo Y el Re juega de nueve acá ¿Te acordás lo que hablábamos el otro día? Una cosa es ¿De qué juega el acorde en la tonalidad? Sí Por eso te dije ¿De qué estabas jugando? Si yo quería que buscáramos Te pedí Que vos me encontraras ¿En qué escala estabas jugando de cuatro el Do? Vos me dijiste la escala de Sol menor Está perfecto Porque el Do juega de cuatro ahí Eso te recontra el claro Y ahora Estamos viendo ya De qué juega la nota Dentro del acorde ¿Entendió? O sea ya es como decir Bueno ya Ya primero encontramos Encontramos el perro Ahora le encontramos la pulga al perro Y hay que ver la pulga Estamos analizando la pulga Pero ya tenemos el perro O sea ya estamos más adentro O sea Ahora O sea ¿De el Sol menor? Sí, sí Pero ya ahora A lo que vamos Tienes que hacer como hacen los jazzistas O sea Aislar O sea Primero saber que estás en una tonalidad Que es la tonalidad cual De Sol menor Es Sol menor la tonalidad Ok Pero a la vez Pensarlos como acordes sueltos El Do Claro El Do menor es cuarto Es cuarto del Sol Pero también es uno Es uno nuevo Es un uno nuevo Que puede tener su quinto Y su segundo Como tiene su quinto Tiene todo Tiene su quinto Su segundo El primero Tiene el cuarto acá Tiene su segundo Quinto Primero El quinto Que es el dominante Que no lo vimos todavía Que dibujo vamos a usar del Re ahora Porque necesitamos Re7 Mayor 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 Y si No eso es menor 7 Ahí está 7 Ese es el que sabemos todos Está perfecto Si No está medio pobre de bajo Y ni ni de acá Claro Pero no está pobre de bajos ¿Cómo? No está pobre de bajos Y muy 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 Bueno Tenemos ¿Cuándo es mierda? Fa sostenido en la sexta Acá ¿Eh? Fa sostenido en la sexta es uno Re7 Es el cuyano puro Los cuyanos tocan siempre ese Re Puedes ver los locos rascan El Re7 El Fa sostenido es ley Siempre El Fa sostenido en el Re Ya se toma como obligatorio No Entonces lo tenés acá Ya tenés un Re7 Ahora tu Re7 Aunque toques un tema de Arjona No va a pasar eso No digas Nunca digas nunca Nunca digas nunca El Re7 Siempre Desde hoy en adelante Sí No conocés más este Re7 Viste como tipo Hombres de negros Que te hacen el flash Y no Se te borró Ahora tu Re7 Es eso Es eso Ese es tu Re7 De por vida ¿Eh? Toques las faroles O toques No sé Lo que toques No importa Negro ¿Entendés? Han comenzado las cosechas Los changos a las viñas van Y en un carro Allá va el Rosén Dos metá Chicote Pa' su pardá Y en un carro Allá va el Rosén Dos metá Chicote Fíjate vos Que el Do Toda la vida También lo toco con Do con Bajo Con Sol Sol con Sol Sol con Sol Re7 con Fa Porque el bajo Hace eso Y si Ganás una cuerda Porque si no En mi barrio Si te ves Vení con un Re7 De esto ¿Eh? El finito no No papá Entonces Esa es la opción Ya de por sí Entonces ya tenés Fíjate vos El cuerpo Que tenés acá Yo no le canto A la luna Porque alumbra Nada más Le canto Porque ella sabe De mi labio ¿Se entiende? Caminar Le canto Porque ella sabe De mi largo Y te juro Que cuando haces el Re7 Ahí te es un alivio Porque es el único Que afloja Mirá vos En el acorde Que va a descansar Es un acorde Que ya cuesta Hacer lo normal Pero es el más aliviado De todos Porque no Laburás dos casilleros Solos Es que estás laburando Es un alumno Me lo vio Y dice Es un Si7 Al revés Y si vos te ponés A pensar Es un Si7 Dado vuelta A la cor Viste que lo vio Dicho como que Se te dio vuelta A la guitarra Y te quedó Un Re7 Un Si7 Pero Vos pensalo Como quiera No pensé Que no lo sabía No, no Pero eso Si toquen lo que toques Un Re7 Ahí Ahí El otro El otro es como que Le falta Siempre Y los cuya Siempre Por ejemplo Si toquen Re Lo toquen acá Si por el Re7 Ahí Y cuando toquen Lo toquen ahí Siempre Porque te hacen esto Hacen el acorde Sol Claro Es el Sol Dos casilleros delante Nada más que ahora Le ponen esa ajilla atrás Es como si fuera esto Que es una cosa Que nadie copia ¿Entendés? Porque ¿Qué copias? Vos copias el La Porque tenés 3 y 2 Copias el Re Bueno No todos copian el Re tampoco Pero ¿Qué es lo que más copias? Vos La Copias el Mi Y copias el Do Como un tercer acorde muy loco Podés copiar el Re Entonces tenés Mi acá Porque estás copiando esto ¿No? El Re Sí, sí Cambias los dedos ¿Eh? ¿Y cuál es el otro Que podés copiar? ¿El Sol, bicho? El Sol no lo copia nadie Nadie copia el Sol Sol sostenido Adelanta eso Adelanta El Cuatro El Cuatro El Cinco La verdad El Cuatro Houston 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 Mierda Sí Antes andaba Antes andaba Antes andaba De día andaba De día andaba Bien Ahora lo que vamos Es lo que te contaba el otro día ¿Para qué va a hacer sajilla desde la sexta? Si vos la sexta y la quinta la estás pisando La estás pisando Hacer sajilla desde la cuarta Esa es una visión más pianista ¿Te das cuenta? Es pensar cuerda por cuerda Es un pianista y lo tienes re claro Nosotros no Nosotros tiramos al boleo Pisamos de más al pedo Si vos lo aprendiste Lo aprendiste ya te queda No está bien No me presto para ponerle a nadie Que te haya dicho Si no Arrancar así de movida Claro Arrancar así de movida es otra cosa Pero como aprende Para tocar al asado Exacto Entonces con que a vos te quede claro esta semana Bicho Un Re7 acá Un Sol menor acá No, no ¿Eh? Sol menor ahí ¿Por qué? Porque tenemos esto Re menor Para que quiero vivir Con el corazón deshecho Para que quiero la vida No tiene Sol menor esa puta madre Pero pensando en una En cualquier tema que esté en Re menor Yo no le canto a la luna Porque alumna nada más Re7 con Fa Le canto porque Sol menor Canto porque ya sabes Re menor De mi largo caminar Mirá lo que dice ahí Caminar Y a qué vas a ir A qué te va a dar el instinto A Sol menor ahí No chiquito No existe El Sol menor Pero es como nuestro Sol menor básico ¿Entendés? Es como hablar de un acorde básico Que va a ser de por vida ¿Entendés? Re7 Sol menor y si Re7 Anote, anote Igual que el Re7 Ah, bueno, mira Pero hay otro Re7 Hace Sol menor de nuevo Tu Sol menor Que es el Sol menor ese Y el Do menor Era lo mismo Copia y pegás Un Exacto Bien Suponte que Re7 El que vimos recién Sí No lo sabes Suponte que Vos decís Bueno Ya para que sea dominante El Quinto en el Sol Tienes que ser un Re mayor No hace falta que sea 7 Sí O no Porque mientras sea mayor Sí, sí, sí Mientras sea mayor El acorde ya Al ser mayor Ya es dominante Nunca un menor es dominante Hasta en la vida O sea, un menor no puede dominarte No, no, no Ahora sí Ponele que sí Bueno, que cada vez los pendejos Viste, sí Pero, viste O sea, como que Claro Pero como que medio ley Viste O sea, que para que sea dominante Tiene que ser mayor Sí, sí El requisito principal De una acorde Es que sea mayor O sea Que si vos estás en Do menor El Do menor no puede ser dominante El Sol menor Que es tonalidad En ese caso Sol menor Que es la tonalidad principal Tampoco es dominante El único dominante acá Es el acorde De Re Que está jugando de 5 Sol juega de 1 Sol, La Si Hay que ver Que La es Va a ser un La bemol Seguro Va a ser un Si bemol No importa Do menor Juega de 4 Y Re Re mayor Mayor Siempre Si es séptimo Es un pedo De la naturaleza No, ni siquiera Estamos llegando al séptimo Si lo que te lo hace Importante La acorde de voz Está dentro del 1 El 3 Y el 5 Entonces Si es un Re mayor Listo Toca un Re mayor Y es la bosta Ya es dominante Estaba en Sol menor Es que es el Re Bueno Si Pero para Se te dio vuelta algo Mira Si Si Ya lo que se lo borró Tanto No 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 Escuchá ¿Cuál es la séptima del Re? Hacelo Y fíjate Hacelo recién Bueno ¿Y por qué no le metí un bajo en el Do Al Re ese? Ahí está Ese va a ser tu nuevo Re7 ¿Lo habías pensado alguna vez así? No No De puta madre suena No Por ahí Tengo alguno de Creo que sí No sé si No sé si No sé si No, pero eso es un si Un si disminuido No, no No, no No, no No, no Aparte escuchá esto Mirá lo que es esto Escuchá Re Escuchá Re con bajo en Re Re con bajo en Do Ya está funcionando como Re7 Puedo irme un Sol mayor Un puto Sol mayor Pero qué pasa Qué bajo le voy a tocar Un Sol con bajo en Si No voy a cagar semejante arreglo De hacer Re con bajo en Re Re con bajo en Do Para irme un Sol con bajo en Sol La cagué Entonces qué hago Re Re con bajo en Do Y Sol con bajo en Si Y su último Si tuviera Sol menor Sol menor Con bajo en Si Entonces listo Ya tengo Mirá Que tengo Sol menor Do menor Y Re7 Mirá como me quedó el Re7 ¿Te das cuenta que hiciste el otro? ¿Viste? Si, bien Está bien Eso le quedó Me quedó mirá De un engendro Porque también este Re Este Re con Do Es deducible Porque vos estás haciendo un Re Y pensás que podés tener bajo en Do Entonces lo metés ahí Pero no te digo Que no es lo más simple Para venir tocando Cualquier fruta Y ponerte a hacer esto No es muy humano Lo más humano Es hacer esto ¿Qué me quedó? Cejilla abajo Sí Lo clavo con el Deo 3 Ahí Cejilla en el 2 Medias cejilla en el 2 Solamente hasta la tercera cuerda ¿No? Cuarta al aire Sí Es un Max7 Le piso con el Deo 3 El Re Guarda, guarda Se te escapó Más abajo el 3 Segunda cuerda Bien Y con el Deo 2 Uso El Do Lo toco ahí Entonces te queda esto Mirá Sol menor Sol menor Sí Do menor Do menor Y ahora viene El Re Como es con Do El Do ya me quedó Me quedó flotante De antes Sí Le pongo el Deo 3 acá Y el Do abajo ¿Entendés? Sí Y ahí te quedó Sol Si te cansas relajas y tocas un Re En alguna vuelta Un Re normal Entonces hay opciones Sí Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Y ahí tenés el Che Guevara O sea cualquier guajira que haga Uno Cuatro y cinco Queda bien Y ya no estás acá No estás encerrado en esto Ahí dejalo Dejalo al nuevo De la banda Digamos Al que está arrancando Porque también tuvo su laburo A prenderse las cejillas Que te cambie El Re Mira Perdón El Re del Do Exacto Porque también lo tenemos ¿Por qué vamos a hacernoslo? Ay no Yo ahora tengo este Re7 Sorry gordo Nadie más No te olvides de este No se olviden de cabeza El Re con Do Porque el Do Exacto Sigue siendo un Re eso Y este también Creo que el Re Es uno de los acordes Que en más lugares Los podemos llegar a practicar Acá Acá O sea Dibujo de Re Dibujo de Do Dibujo de La En el cinco Dibujo de Mi en el diez Dibujo de Sol en el siete Con cejillas Con cejillas Sí, todo con cejillas O sea, te queda el bajo en el diez El Re del diez Más adelante Ahí El dedo tres en el diez El tres en el diez Ahí está Bajá el dos El dos al quinta Y ahí arriba Ahí está Volviendo al La De los cuyanos Que es ese Pero oíste lo que suelen las violas Pero fíjate acá Cuando yo adelanto el Sol Adelante el Sol al La Que me queda poner Me queda poner solamente esto Y cuál es la manía tuya De que el uno agarra las seis cuerdas Y no hace falta que el dedo Que el uno agarre la cejilla Ataque las seis cuerdas No hace falta que agarre Porque tenés dos cuerdas arriba Exacto, bicho Entonces mirá cómo ampliamos ahora El margen con acordes Y es a lo que vamos Solamente ahora Hace esta semana Lo que vos hiciste esta semana Para la gente que por ahí La primera clase no la pudimos Por ahí haber grabado Que ahora esta la estamos tratando de captar Fue De lo que resumimos en esa hora De clase Fue decir Bueno No nos vamos a ir del casillero Cuatro Y vamos a explotar Todas las posibilidades De los acordes Mayores Menores Y con séptima Te acordás Desde el Do al Do sostenido Por eso encontramos Ahora que estuvimos Nos copamos Cuarenta minutos Con el Do menor Acá En esta posición Y desde este Do menor Empezar a entender Te acordás Bueno Lo hicimos jugar de cuatro Lo llevamos a la tonalidad Sin salirte De las posiciones Probar canciones Esta semana He dicho En las tonalidades De Re menor ¿Por qué te digo Re menor? ¿Por qué? Porque Sol menor ¿De qué va a estar? Para Para Ya te digo Si yo me tomo un trago de limón Cuatro De cuatro Está Y La va a estar de cinco De cinco Que va a ser el mayor Exacto Pero tenemos Sol menor Hace esto en tu casa Ponete Canciones que estén en Sol menor Y en Re menor Entonces ¿Qué vas a explotar? Vas a explotar Que Sol menor sea de uno Y Sol menor sea Cuatro Entonces Tenés dos tonalidades Para elaborar bien En el Sol menor Con esta posición abierta Y a la vez Cuando tenés Do menor El Do menor con la novena Ahí a morir ¿Por qué? Porque al final Nos resultó esto Nos resultó mejor Esta posición de Do menor Estuvimos Mirá que la elaboramos acá ¿Te acordás que dijimos Con el Do de la segunda cuerda? Sí Pero ¿Qué nos quedó mejor? Y bueno Si la novena Suena re bien En un menor Porque por una cuestión A veces hay acordes Que suenan lindos En la guitarra Por deficiencias técnicas ¿Me entendés Lo que te quiero decir? Sí Porque Suenó lindo Porque no nos quedaron dedos Claro Claro Ni siquiera lo quisimos Hacer sonar lindo Nos faltan dedos Entonces Suena bonito Y listo ¿Viste? Igual suena lindo Se entiende ¿No? Aparte Mantenemos el audo ahí Y lo que podemos hacer Es jugar con eso Jugar y dejando A morir el dedo 3 En el Re ¿Ves lo que estoy haciendo? Estoy dejando Como sea el Re Pivote ¿No? Es como que pivoteo O pivoteo Con el Sol Este en la primer cuerda Ahí está jugando De Sus4 El Re Sabemos que si la tonelidad Es menor Es raro Que usemos Sus4 Mira Mayor Mayor Sus4 Y 7 Sus4 Porque nunca le levanté el Sol ¿A qué voy yo? A nunca levantar el Sol Y entonces ver Como se va explotando Todas las posibilidades Pensando Sabes que es como si Como si la primer cuerda Estuviera finada en Sol Nomás que lamentablemente No la podemos poner en Sol Porque se nos corta A lo mejor Se nos revienta Entonces ¿Qué hacemos? Le dejamos un dedo Es un dedo casi nulo Que le tenemos el pedo Que en la teoría de la evolución Tiende a desaparecer Sí Porque se va El dedo 4 No va a existir más Dicen que los más evolucionados Tienen más corto El dedo 4 Mientras más evoluciona La especie ¿Te largó? Yo caí Te falta entonces Pero me tendré Que todavía es mejor Tener lo largo Llegaba a posiciones así Sol menor Novena Un Sol mayor así Así natural ¿No? ¿Lo tenés? Ahí segunda El Sol Arriba Sol Sí Y en la primera un Si ¿Tenés Si abajo? La única cuerda Que rompe los huevos Ahí cuál es la quinta Entonces toca desde la cuarta Y la única que no podés tocar Es la quinta cuerda Sí Igual Si no la metías Un poquito con esta También Así ya empezamos a tunear Bueno La tuneamos completa ¿Eh? Claro Imaginémonos supuestamente Lo que podamos hacer En una cosa medio rápida Está buena buena Tengo dos dedos en pedo Pero ¿Entendés lo que vamos? O sea Sí Pensar sueltos Pensar extremos sueltos Pensar que tengo en sexta Y que tengo en primera cuerda Y después te sale una corda Que voy a decir Mierda Y este Un Mi mayor ahí Y nadie lo usa ahí El Mi mayor Con la primera pisada Porque la primera es un Sol sostenido Sí, sí ¿Y quién lo usa ahí? Nadie No, no, no ¿Y si es nota del acorde? Sí, sí, sí Pero no me saqué compañero el Mi de la cuarta No, pero bueno Que no quiere Se complica Con el ejercicio Llego, llego Tienes que ir solito Claro ¿Por qué se va a llevar el 3? ¿No? Sí, sí Sería si esto va como un tutorial Sería El último Sejilla Tercera Media Sejilla Sejilla Que se yo Sejillas Sejillas Que vayan quedando Resultando de algo Como quedó esta ¿Te acordás? Esta del Re Ve que quedó un Re7 acá ¿Por qué? Porque viene de esto Que con esto Que ahí queda un Re Y cuando yo le meto el bajo acá Me queda un Re7 Con una media Sejilla Pero nunca O sea Vos me entendés Lo que yo te quiero decir Nunca esto Nunca copiar Nunca copiar dibujos Que ya conocemos O sea El Sol menor Ya lo conocés Que es La menor Que fue Fa menor Que fue Fa sostenible menor Lo que ya conocemos No va Va en esto O sea Por eso ahí Encontramos Mira el Sol menor este Y que de esta hora De clase A lo mejor A vos te queden limpios Solamente el Sol menor Y lo podés llegar A usar toda tu vida El Sol menor O el Re7 Igual el Re7 ya está Pero date por pago Que de ahora en adelante Siempre tu Re7 Va a ser esta Para lo que sea Es más Volvamos a algo Que esté mayor El Sol menor Sueño de Do no Sueño de Do Do, 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 Sol, Sol Que a veces Re, Re Sin flores Sol Do, 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 Sol, Sol Que a veces Re, Re Sin re, re, sol ¿Ya te quedó? Si, si Y esto No sé si lo hago A un conservatorio Pero esto ¿Por qué no lo puedo usar? Si Clapton lo usa Nosotros nos cagamos Porque tenemos un mango Que nos ocupa Bien, bien Bien Y después copias esto ¿No? Escuchá, bicho Mira Si esto es Re7 ¿No? Si, si Tu Re7 Desde ahora Hasta que te mueras Va a ser este Entonces ¿Tienes otro Mi7 acá? También También ¿Por qué esto es Re7? Volvió al Re7 Y con esto nos vamos Adelanta dos casillero Adelanta dos Para mí Ahí tenemos un Mi7 En más Tenemos la cuarta al aire ¿Qué anda? Porque la cuarta al aire En el Mi La séptima del Mi ¿Cuál es? ¿Cómo? La séptima nota del Mi ¿Cuál es? Del acorde Un Re, Re Un Re Entonces, cuarto al aire es Re La tenemos De puta madre Tenemos un Mi Con que con bajo en Sol Ya está nido Es esto Es lo que habíamos visto Hoy de un Mi7 Este es el Mi7, ¿no? Sí Bajo en Sol sostenido Sol sostenido en el bajo Y ahora es esto Pongo el Sol sostenido ahí Y hago el Mi7 abajo ¿Se entiende? Que a la vez El Re este Lo tiene el Mi acá O sea, es como si Este Mi7 Le agregamos esto Y esto ¿Ve ahí? ¿Se entiende? La posición ahora Mira ¿Ves esto? Eso es esto Y esto es esto Mira esto Mira esto Mira ahí Un Mi7 con Sol sostenido Sí Que puedes tener el Re ahí ¿Se hizo valiente? Lo llevas hecho de tu casa Lo llevas armadito Y en el momento de la noche Y en el momento de la noche Que hay que tocarlo Una vez Cambias Cambias Si yo ¿Se entiende? Pero las posibilidades Eso De pensar De pensar los puntos Y los dedos Pensar las notas Y no pensar los dedos Y que los dedos Cuando vos pongas los dedos No te haga No te haga perder En lo que era No te haga perder Que un Mi7 es esto Porque es esto también Si es el Mi El Mi puede ser un Mi mayor Y cuando yo le agregué esta Es un Mi mayor Que a la vez ya tiene la séptima No hace falta dejar la cuarta del aire Yo con esto ya lo hago séptima Porque le agregué Le agregué Al puto Mi mayor No, no, no Al Mi mayor puro A tu Mi mayor de toda la vida Re natural le agregás Re natural No, ¿a dónde te vas? No se va Es más fácil de lo que querés Acá Al Re natural Al Re natural El Mi Pero no le saqué la cuarta del aire Hacelo ¿Ves? Ya si le sacas la cuarta Es una Tenés doble séptima Ya tenés dos séptimas ahí No te hacen falta dos séptimas Si Si Vos ya tenés un Mi mayor Con Re Si Ya séptima Ya está Entonces Esto Sacarle eso al pedo Porque tenemos doble séptima Para eso lo hacemos ahí directamente A ver si vos lo querés hacer séptima ahí De último lo querés hacer novena séptima Ya le metí el Fa natural Pero porque eso viene de esto Del flamenco Del flamenco Entonces le metes la séptima y la novena Pero ya nos vamos a otro mambo ahí Si, si, si Si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, 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 si Yo soy central Pero bueno Entendés Nos cagaron la copa argentina Ustedes Si, si Pero me entendés Si, si No vamos a otro domingo No vamos a otro domingo No nos cagamos Pero viste Recuerda Eso sonaría Mirá si tuviéramos otra mano más Miren lo que es ese acorde Tengo el sol sostenido acá Voy de sexta a primera Sol Si Mi Sol sostenido Si la segunda al aire Y un si Y un si de la primer cuerda en el siete ¿Lo ves? Si, si Que exageradísimo Pero si yo le metí esta nota sola Lamentablemente Semejante acorde de mí Ya se hizo Ya está Ya una sola nota Es como viste Ya está Una sola nota Ya lo hizo séptima Listo Si, si Por más que tenga exageradamente Terceras, primeras y coso Ya está Entonces Ya está O sea un la Listo Y con esto nos vamos La mayor Hace la siete Bueno Hacer la mayor de nuevo Pero tenés El sol de la primera De la primera Y ya está Ya es la siete No hace falta Que le largues la tercera al aire Ya está Ya cagó Ya se hizo séptima ¿Entendés? Ya es lo oído Ya dijo Ah, dominante Ya está la bosta Si, si ¿Eh? Después Si le meto La en la sega Arriba El sol El sol De la sexta cuerda También Claro Igual en la mi Ya sé Pero Ya vos Con que le metás Una sola séptima En algún lado Ya el acorde Cagó Ya se hizo dominante Ya fue a algún lado Listo A la bosta No sale más De esa no vuelve ¿Eh? Ya está Ya se mariconos Listo Ya Cambió ¿En qué te han convertido? Claro Igual si vos Estás más con las agudas Se buscará otra Mucho más Sí Igual Igual Eso Pero la aguda Viste Claro Porque es lo que el oído Registra como melodía Claro Por eso cuando vos Vas a armonizar Siempre tenés que buscar Los intervalos Que le haga la otra voz Que no sea nada más aguda Que la melodía Claro Claro Porque el oído Es puto El oído Va a tomar eso Como melodía Principal Claro Está más aguda Exacto ¿Te gustó entonces? Sí Sí ¿Quedamos ahí? Quedamos Una boña Mostrame Traete para la semana que viene Un par de zambitas En do menor En sol menor Sí Ya tengo acá Y puede que busques alguna Que tenga fa menor La tonalidad fa menor A ver Alguna fa mayor Por ahí Como para que tengas Algún sol menor Como segundo grado Viste Un fa mayor Que tenga sol menor Y un re menor Y un do siete ¿Sí? Pero prioriza mucho Tonalidad De do menor De sol menor Re menor Y re menor Sí Esas tres son las principales Porque Donde tenés mucho sol menor Y donde tenés mucho do menor ¿Eh? Que es lo que Lo importante Es por ejemplo El olvidado El chacarero olvidado Nosotros la tocamos con el dú Y la tocamos con sol menor De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado En la alcancía del tiempo El que El que se quedó De pie poniéndote el pecho Esa es la realidad que hago De tu palo soy Hijo Mirá Ahí me voy a este nomás Pero porque Por una cuestión Que yo sé que la tengo Que si no lo hago ahí Yo tengo cuatro minutos Que tocar el tema No puedo arrancar No puedo arrancar De tu Tener el que digo Esa es una cuestión Que yo tengo que ver De los puntos de descanso Cuando vos vas a tocar Una tonalidad Que tenés aquí ya Naturalmente Sol menor Mira De tu palo soy Hijo Hijo de tu cuero Soy el olvidado Mi bemol El olvidado Del alcancía Alcancía El olvidado Del alcancía Alcancía Del tiempo El que se quedó De pie poniéndote el pecho Flor obrera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Mi bemol Más siete hago ¿Por qué? Porque libero el acorde Se va Yo sé que ahora viene esto Pero es un la siete Cuando el tren se va Miro en las vías La luna Ahí sí lo metí Pensando tal vez Mi pago encuentre fortuna ¿Te das cuenta lo que hice? Hice lo mínimo con sejilla ¿Cuál era? El mi bemol Pero ni siquiera me lo hice Más siete ¿Por qué? Porque la tonalidad De sol menor Me permite Que el mi bemol Puede ser más siete Entonces Yo sé que es el único acorde Que no lo puedo Pelear sin sejilla Yo sé que como sea Al mi bemol ¿Viste como así De la muerte y de los cuernos No te va a salvar? Sí, exactamente Sí, sí, sí Bueno Del mi bemol Con sejilla Probá si querés buscar Alguno esta semana Algún mi bemol Que pueda zafarlo Sin sejilla No, le doy No, le doy mucho Pero bueno Buscá Tenés una semana Ahí anota el tipo Qué groso Qué groso Así que Bueno Mi negro Entonces eso Todo eso es de ver Y vemos Que nos encontramos La semana que viene Sí La semana que viene Acá El mismo horario Sí, seguro Lo más probable Que a la noche Dale Dale Sí Dale 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 Entonces Ahora Ahí seguimos Chateando Por privado Un ratito De dejar Para Quiero probar Si se Ahí está Es feliz Es feliz